Uy, a ver, ¿cómo está la cosa en los partidos? Grato ambiente laboral, se podría ganar el 40% de gobernadores en primera vuelta. El informe de Uvilla, que es de Rene, ¿o no? Con el que Chile, vamos, presiona a republicanos. Respondieron, republicano. A ver. Ahí está. A algunos les complica medirse con nosotros, ¿eh, pa? Republicanos refuta informe de Chile, vamos, sobre las elecciones de gobernadores. Y tiene otra más, ¿o no? A ver, una más. A ver. Y en el socialismo, ¡no! Osito, agarro vuelo Preus. Nicolás Preus, consejero nacional de C. El partido debe evaluar un acuerdo electoral hacia el centro. ¿Con demócrata? No te la creo. Preus con el emparte amarillo y ojalá con el PPD. Gonzalo, Gonzalo, ¿sabe lo que tienen en común estas declaraciones? Estas o las de atrás. Todas. Todas. Que no hablan de ninguna sola propuesta. Hicimos un estudio para ver qué vamos a ganarle. Y el otro dice, le da susto, me dice, con nosotros. Un estudio que no es Uvilla. Que no es Uvilla, que es vinculante. Y el otro le dice, ah, le da susto, me dice, con nosotros. Y esa es la discusión, pero ¿qué están hablando? Si estamos colectores, si estamos viviendas. Oiga, pero ¿qué estoy diciendo? No es menor. Es que no es menor. ¿Cómo es posible que las gobernaciones tengan este tipo de discusiones? No se hable de sequía, no se hable de fomento productivo. Yo no escucho ni una propuesta, ni una. No, 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 no. Lo que se está hablando con las tres láminas que acaban de exhibir en el GUL es básicamente las posibilidades electorales de Chile Vamos o de asociación, en el caso de la de Rosa Cristiano, en fin. En base a qué idea. Pero déjame terminar. Nos está conversando respecto de la función de los gobernadores, entre otras cosas. Ellos están obligados a entregar un programa de qué es lo que quieren hacer en la región. Entonces, en ese sentido, eso está... Pero usted, déjame... ¿Usted va a ser vinculado con el valor del voto? Usted, usted, me parece... Solo quiero terminar con esto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Logan. Yo creo que la accountability respecto de los programas... De cualquier candidato de elección popular, la verdad de las cosas es que los programas tienen valor cero. Si no, uno puede revisar cualquier programa de cualquier candidato, de cualquiera de los últimos cuatro presidentes. El programa El Presidente Actual. Y uno puede advertir que el cumplimiento de las promesas... No olvidemos que hubo un candidato, un presidente que en paz descanse, dijo que iba a hacer la pega en 30 minutos, en 20 minutos, lo que no se había hecho en 20 años. La primera vez. 20 días. Entonces, y dijo que se iba a acabar la puerta giratoria. Entonces, cuando uno revisa las declaraciones de los candidatos versus el programa y versus lo que realmente hacen o pueden hacer... No se ha dado cuenta de que... No me he preguntado, perdónenme, no, no, no. Con mucha razón la gente se puede decir que me pasó para allá. Abueli me pasó para allá. Quisiera retomar brevemente la lámina y lo que plantea lo de los gobernadores. El lío de elegir gobernadores es lo que plantea Iván. Porque los gobernadores, la cantidad de gobernadores que gestionaron fondos y fueron a parar a fundaciones, truchas, y se perdieron esas platas, es impresionante. ¿Cuántos de esos gobernadores van a la reelección? Tenemos el caso de Orrego y otros muchos más. En que, lo que decía Logan, ¿dónde están esas platas? Bueno, en algunos casos sabemos que se las chorearon, se las robaron en las fundaciones. Se las están robando. Ellos van a ir. Se las están robando. O sea, lo que digo, están preocupados los partidos de ver cómo obtienen la gobernación con algunos candidatos que ya están en ejercicio, que son gobernadores y que tienen un tremendo furado. O sea, esa debería ser la preocupación. Abuelo, abuelo, déjame leerte esta. Recibió, escúchenme bien, porque Chile no tiene plata, ojo. No tenemos plata, dice. Recibió 1.683 millones del gore de Santiago. El señor Orrego, que dice que no conocía al renacentista. Para prevenir, para prevenir el suicidio, a las cinco fundaciones que participaron en el programa, les quedó debiendo y 87 trabajadores la demandaron por no pago de finiquitos. La estela de deudas que dejó Procultura en la fundación de Alberto Larraga. Póngame una más y busco a usted. Póngame una más y voy para allá, voy para allá. PDI, allá en la oficina del gore de Valparaíso y otros edificios públicos por caso convenio. A ver. Los dos son candidatos. Acuérdate acá. En el programa Sin Filtro. Los dos son candidatos. Gonzalo. Sí, los dos son candidatos. Los dos son candidatos. La evidencia hasta ahí. Este tema de los independientes de los partidos. Está en juego esto. Oye. Obvio. Gonzalo, recuerda. Yo solamente quería hacer un recuerdo, perdón. ¿Mondaca también? Pero sobre esto. Un recuerdo sobre esto. Aquí, en Sin Filtro. Yo estaba presente en el programa. ¿Cómo se llama esta core de pelo rojo que viene? Claudia Fun. A Fun, cuando yo mencioné dentro del escándalo Pro Cultura, estaba recién partiendo, me dijo, no, nosotros financiamos 1.600 millones para este gran programa. No, perdón, y dijo lo siguiente, la Claudita Fun, que le mando un cariñoso y un saludo, dijo, así, tal cual, tú estás ahí, dijo, yo me siento orgullosa y nos sentimos orgullosos de haberle entregado 1.600 millones para el tema del apoyo psicológico y todos dijimos, pero... Prevención de suicidio por teléfono. Se robaron, se robaron 1.000 millones. Mire, yo creo que, esto yo ayer tuve una conversación con Luis Pardo, que es candidato a gobernador por Valparaíso. De Reina, por Valparaíso. Y hablamos de sequía, y hablamos de infraestructura portuaria, y hablamos una hora y media de eso. Yo espero que esta discusión se acabe y que Mondaca, que tiene este enredo, y Gorrego que tiene el otro, sean reemplazados por gobernadores que tengan un proyecto y que no tengan estas malas prácticas. Rodrigo Díaz quiere ir a la reelección en el Bío Bío. Casos policis, casos lencería, todo eso. Y además, ¿cuál es el proyecto de Rodrigo Díaz? Los que el Bío Bío se lo han choreado entero. Pero entero. Es una vergüenza. Entonces, hagamos propuestas. Los vecinos necesitan propuestas. Los gobernadores manejan muchos recursos. Y yo espero tener la conversación que tuve con Luis Pardo, que la tengan todos los candidatos sobre un programa de gobierno no excluyente, Gustavo, con una discusión de partido. Pero lo que no parece correcto es que la única discusión sea, cupo, ganamos acá y acá y el gallito entre esquella y el otro. Y de ahí a manotear. Es patético. Es patético. Cris, si voy para allá, agota un poquito, Cris. Es grave, es grave. Todo lo que están describiendo acá es verdad. Se han levantado el país. Se han llevado la plata de todos los chilenos. Pero yo creo que acá el foco, y acá los invito a todos los que están participando, incluyendo a los independientes como Iván. Tenemos que recuperar Chile. Son dos años electorales. La izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista arrasaron en las anteriores municipales. Se llevaron gobernaciones, se llevaron comunas, se llevaron concejales. Nunca la derecha la ha vivido tan mal en las elecciones como en esas elecciones. El primer paso para volver a recuperar Chile y entregarle Chile a los chilenos es que nos vaya bien como sector de centro derecha y derecha, y acá incluyo demócratas, amarillos, hasta republicanos, es que recuperemos las alcaldías y recuperemos las gobernaciones para nuestro sector. El año que viene, vienen las presidenciales. Y tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ganar el Senado, tenemos que ganar la Cámara de Diputados. Y si los partidos, y acá transfiero la responsabilidad a todos los dirigentes, presidentes de partidos y secretarios generales, que con muchos somos amigos, tienen que saber ponerse de acuerdo. Es el momento de la humildad. Es el momento de poner a Chile primero. Es el momento de recuperar Chile para los chilenos. El diagnóstico está claro. Se han robado el país. El caso Fundaciones, el Frente Amplio, el presidente Gabriel Boric, el partido del presidente Gabriel Boric, el partido de Jackson. Llegaron y se llevaron todas las platas de Fundaciones. ¿Están mintiendo? Es así. ¿Están mintiendo? Se llevaron todas las platas. ¿Flagrantemente? Llegaron con un discurso de nosotros somos los nuevos, acá nosotros venimos con tanto. Está mintiendo porque no existe. La vieja política, los 30 años, los 30 años y los 30 años. Pues bien, ¿quién gobierna hoy? Gobierna en los 30 años. Fíjense, Chile para los chilenos. No perdamos ese foco. ¿Por qué está mintiendo? Mira, está mintiendo por varias razones. Uno, en el caso convenio de todas las investigaciones, hasta donde entiendo, Chris, no existe ninguna sentencia. Son todos casos que se están investigando y están en el proceso de investigación. ¿Tú dudas que hay malversación de fondos? ¿Tú dudas? A ver, yo no es que dude. Pero tampoco tengo una certeza porque no soy juez. No estoy viendo toda la prueba acompañada en ese juicio. Es lo mismo. Yo puedo tener una intuición, una presunción respecto del caso Jaube que ha sido... Pero Lorca, su presunción es que esa plata de los convenios, de las fundaciones, se la están llevando alguna parte de esa para la casa. Sí, sin duda. Yo creo que hay mal gasto en fondos públicos. Ah, eso lo refería. De hecho, quiero decir algo. Ah, eso lo refería. Dado que Chris está tan preocupado, mira... Te está hablando como abogado. No, no, pero ahora voy a decir algo como político. Chris defendía un poco a Carter. Yo trabajé en la Corporación Municipal de la Florida y soy testigo. Me gustaría saber de dónde sacó la plata para la campaña el hermano de Carter. Me encantaría saber... Me encantaría que le preguntaran... Dame un segundo, por favor, dame un segundo. Me encantaría que le preguntaran a las asociaciones de profesores la cantidad de incumplimiento en el pago de las cotizaciones previsionales de los profesores que dependían de la Corporación Municipal de la Florida. Y me encantaría que, por favor, revisaras cuál era el mecanismo que tenían para el pago de proveedores, proveedores que se les pagaba, que se protestaban cheques, se volvían a generar acuerdos, se volvían a protestar cheques de esos acuerdos. Era básicamente una especie de mecanismo para gestionar las platas de la municipalidad. Y adicionalmente... Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Que termine, que termine. Incluso con funcionarios contratados a honorarios que no los conocían en ningún lugar. Es más, antes de que me despediera el alcalde Carter... Reyes, porque estaba acá. No, Reyes, Reyes no pesaba nada. Reyes fue despedido dos veces, fue maltratado, humillado. Bueno, ya va a descantar. Él es el candidato del alcalde. Pero ganó, pero ganó. Sí, no, por supuesto. Si Carter tiene una maquinaria electoral en la Florida, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es que en el caso particular de las municipalidades, hay un sector oscuro que es absolutamente infiscalizable. Las corporaciones? Las corporaciones municipales. Pero si por ahí sacan la plata. No, no, no. La Constitución no va a buscar. No, no, espere, espere. Lo que se fiscaliza... Lo que se fiscaliza... 30 segundos, 30 segundos para poder responderle a Gustavo. Si tienes antecedentes, yo no estoy defendiendo a Rodolfo por ser Rodolfo. Yo estoy defendiendo a la persona que tú aludiste al principio, que efectivamente fue Rodolfo Carter. Y yo encuentro que él hizo una buena gestión y por algo los vecinos eligieron a Daniel Reyes, que es su sucesor. No, que fue como independiente. Si tú tienes antecedentes de otros delitos, ponle ese conocimiento, en términos políticos, no puedes hablar de legitimidad cuando participó una parte. Están hablando todo el mismo tiempo, muteamelo. Están todos muteados, muchachón. Estás en Sin Filtro, día jueves, han caído más de 60 milímetros de agua, la PDI se metió al paraíso. Logan, en fácil. En fácil, porque nuevamente volvemos al péndulo. Oye, usted tiene un gato, un perro en la casa. Yo tengo un gato, el Tito. El Gato, el Tito. El copiol, mué. También tengo un gato que se llama Tito. Ah, pero el mío es de centro. Ah, no, no, fome. Entonces, el... Perdón, perdón, perdón. Oiga, por favor. Lo que pasa es que nuevamente volvemos al péndulo. Porque, insisto, mira, yo hoy como candidato independiente. Y nuevamente acá, que hay que sacar a la izquierda para que todo vuelva a mejorar. Que la izquierda, que cuando ustedes lo hicieron, lo hicieron mal. O sea, acá estamos de acuerdo en que el problema es un problema de estructura. Que no son infiscalizables, sino que lo que necesitamos es que alguien vea el problema y no vea el problema en una persona. Y diga, todos los de izquierda son ladrones, todos los de derecha son ladrones. Aquí tenemos un problema. Por eso que necesitamos propuestas. Necesitamos que digan, hoy día, ¿usted cómo le va a pasar? Mira, el gobierno regional, el gobierno de la región metropolitana, donde hay 52 comunas, 18 zonas agrarias o agrícolas. Acá tienen dos presupuestos. Uno de 11 mil millones de pesos para gastos de luz, agua, gas, sueldos. Y 153 mil millones de pesos para otorgarlo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, directamente a las municipalidades, el Fondo de Inversión en Competitividad y Productividad, y el Fondo específicamente para proyectos regionales, como el de ProCultura. Es mucha plata. Nosotros estamos hablando hoy día de que durante el periodo 2021, hasta la fecha, se han gastado 63 mil, no uno, 63 mil millones de pesos en entregarse a las organizaciones funcionales. Por año, por año están entre 8.900 y 9.300. Estos que son puros sociólogos y estudios de goza. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es la persona, hermano. Hoy día el problema es que necesitamos, y con esto termino, perdón. Necesitamos propuestas claras para que alguien me diga, mira, nosotros investigamos esto, lo pusimos en manos de la Fiscalía, encontramos una factura de un club deportivo, donde, ¿sabéis cuánto valían las camisetas? 750 lucas. Una camiseta, hermano. Era la de Messi. ¿Cachai? Y ni bueno, ni la de Messi. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa que nadie fiscaliza? ¿Y sabe por qué me dicen? Porque los órganos que están ejecutando la fiscalización interna... Están mojados. Claro, ¿y sabéis por qué pasa? Porque el gobierno regional son 34 consejeros de distintas tendencias, más el gobernador, tienen 14 comisiones permanentes, y no, y ahí se cuotean los... Esto se resuelve muy simple. Corporaciones de Desarrollo Municipal, que son unas cajas negras, porque son corporaciones privadas sin fines de lucro, que las mantiene el municipio, que las mantiene el municipio, se usan como caja negra porque la Contraloría no las puede auditar. Y nosotros tenemos hoy día, en Viña, una deuda con los profesores de 17 mil millones de pesos, con nuestros profesores, porque nos le han pagado las imposiciones. 17 mil millones. Varios alcaldes, incluida, por suerte, esta alcaldesa. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo se resuelve esto? Muy simple. Usted permite que, como en la correa no pueda auditar, contrato una auditoría privada pública que revise todas las cuentas de la Corporación de Desarrollo Municipal. Y que revise todos los presupuestos. Eso vamos a hacer. Y vamos a sacar a todos los directores puestos por pituto y a los directores de salud y educación los vamos a poner en el directorio para no que estén duplicadas las cargas y con eso nos ahorramos 25 a 30 millones de pesos mensuales. Listo. Mire, esas son las propuestas que necesitamos hacer para que los vecinos puedan ver que la plata de ellos se gasta en cosas malas. Ahora, espéte, Euge, dame una más y bajo uno usted, abuelo, usted que quiera hablar. A ver, mírenme esta. Ay, 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 ay. No, y que dice nomás prex por planta, ya. Recibió, recibió pagos de municipios sin entregar medicamentos canábicos. La investigación sobre la fundación Daya que complica a la diputada Gammori dice que casi 380 millones de pesos ha recibido esta fundación desde distintos municipios. 380 palos para la fundación canábica, para entregar medicamento canábico a los municipios. A ver, sobre esto. Sí, yo creo que el problema es que... ¿Qué negocito te montó la Gammori con este? Está bonito. Pero Gonzalo, esto con los municipios se repite, se reproduce en todo Chile.